Música 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 Saludamos a los amigos de la familia Ramírez, un saludo muy especial. ¡Adelante, compadre! ¡Aquí va a acompañar a nuestros puertos o lentes! ¡Los quieren tomar calados! ¡Son van a poder platicen! ¡kauguntos en car mRNA! ¡Sanulo salto de la pierna, ac огромado! ¡Hoy no salió de eso para ver elatte! ¡Un saludo como se esperaba! ¡SPANSE DAFÍA! ¡CUSA DE LA FIERDA! Ok, avanzamos. Y saludos para mi gente de Santiago Tillo, señor. No te quiero que estén por allá, saludos para ustedes, Santiago Tito. Espera, para la gente que viene, precisamente de Noticielo, para la gente que viene de San Andrés y Naxa, un saludo que viene a ser por ustedes. ¿Vas a enfrentar? ¿Vas a enfrentar, mi compa? Tequeño Guerrero, ok. ¡Ave, suéltale! ¡Da una volta siempre, salen mis amigos! ¡Ave, salen! ¡Ave, salen! ¡Ave, salen! ¡No te permiten ser el saludo! ¡Se los ha venido! ¡Vamos! ¡Una volta siempre, en la izquierda, nosotros vamos a empezar para los géneros de la palomilla! ¡Mi amigo caballita de nomada! ¡Los niños de fracas, mi señor! ¡Incortemible! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Muy bien! ¡Alco de Arrero! ¡Marcilla de Encayo! ¡Ave, ave! y no y ¡Aprovecha la ponencia de la noche! ¡Los Quiero! ¡Oh, my God! ¡Esta es mejor! ¡Los Quiero! ¡Los Quiero! Le hace un cambio y lo mantiene la salida ¡Volver un finete con esperanza! ¡Un finete! ¡Los Quiero! ¡Un finete! ¡Los Quiero! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Ea, ea! ¡Que se vea! ¡Que se sienta! ¡Anda! ¡Vamos por allá por la camarada! ¡Vamos por allá para sobrarlo por todo el hierro! ¡Ahí está esto! ¡Ahí está, Vicky! ¡Ven, que nos ha centrado! ¡Ven! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí se vea! ¡Ven! ¡Dos, tres! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! si checó la salida usted tiene que decidir quién pasa a la gran final este toro se llama el 24 este toro se llama el 24 de noche el rosario usted tiene que decidir usted tiene que canticar el saque del toro que vaya que el toro de verdad de Dios todavía no, todavía no todavía no, aguántenme todavía no todavía no es el momento de la calificación vaya que este toro ya se quería jugar ya se quería bailar un gran recapatio ahí precisamente en la personalidad del jinete ay Jesús de Veracruz yo como vidrio esta desgracia los jinetes verdad Dios, montan hoy montan mañana y las muchachas como los quieren hombre Dios Dios bueno por así es la vida ok, vamonos a la calificación vamos vete para acá Martín vete para acá Martín vamos 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 Gracias.